Tenemos la oportunidad de consolidar la guardería de La Paca. Hay cinco niños en lista de espera para poder obtener una plaza en esta guardería. Si el equipo de gobierno del PSOE se ha gastado más de 100.000 euros en un concierto en el de Ella Baila Sola, en el que solo han asistido 300 personas, no podemos recortar en los servicios de nuestras pedanías. Tenemos que fijar población, tenemos que darle este servicio para que los vecinos quieran quedarse en la pedanía, para que no tengan que recurrir a sus familias para poder tener esa conciliación familiar. Solicitamos desde el Grupo Municipal Popular tanto los recursos necesarios para que estos cinco niños puedan obtener su plaza en la guardería de La Paca, como la ampliación del horario para no tener que recurrir a la ayuda familiar de 7 a 3 o de 8 a 3, pero se tiene que ampliar porque de 9 a 2, que es lo que ahora mismo está implantado en esta guardería, no es un horario de conciliación familiar.